Compadre Luis Alfredo Sierra A donde nací me crié con los viejos míos Junto con Martín Maestre que era mi tío Que Dios lo tenga en la gloria porque él murió Y de recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza para mi vida musical Después me vine para el Valle de un festival Y canté en una parranda y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir Por el estilo que tiene para cantar Y enseguida me llevaron para Medellín Y grabé mi primer longplay con Afer Durán Y enseguida me llevaron para Medellín Y grabé mi primer longplay con Afer Durán El segundo paso lo vi con Alberto López El segundo paso lo di con Alberto López Pero ya la gente sabía quién era Diomedes Y grabamos un par de longplay en aquel entonces Bonito como lo recordarán ustedes Que fue donde comenzaron mis seguidores A ayudarme y a quererme como me quieren El tercer paso que di me dejó recuerdo Cuando grabé la locura con Juancho Roy Yo no sé por qué sería la separación Porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo Y grabamos un solo longplay pero fue tan bueno Y a mí todavía me dicen que es el mejor Bailábamos un solo longplay pero fue tan bueno Y a mí todavía me dicen que es el mejor Y el mejor también es El cuarto paso lo vi con el Rey de Reyes El cuarto paso lo vi con el Rey de Reyes Ay el cuarto paso lo vi con el Rey de Reyes O sea con Lachio Mendoza ese gran maestro Él merece de mi parte tanto respeto Porque con él muchas cosas aprendió Diomedes Por ejemplo a quedarme solo y a defenderme Como me pasó con él en aquel tiempo Pero como dice el dicho no hay quinto malo Pero como dice el dicho no hay quinto malo Y aquí termina la historia con mi relato El quinto me tocó hacerlo con un muchacho Que conocí para randeando y empatillar Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho ¡Alberto! ¡Chau! 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 ¡